Mecanismo de acción de la insulina en nuestro cuerpo. La insulina es una hormona polipeptídica anabolizante que ejerce un efecto pleiotrópico, el cual mediado por un receptor de membrana con actividad de tirosina quinaza. Las acciones de la insulina son moduladas a través de diferentes mecanismos, entre los que se destacan la endocitosis y el reciclaje de los receptores que controlan su degradación y números en la membrana celular. En 2021 se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina a cargo de los investigadores Frederick Banting y Charles Best. Cuando la insulina se une a su receptor, desencadena múltiples vías de señalización que permiten su acción biológica. Por tanto, cuando existe incapacidad de las células para responder a esta hormona, debido a efectos en su señalización, se conoce como resistencia a la insulina y posteriormente se liga al desarrollo de diabetes mellitus. Según la OMS, la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. Sin embargo, no solo la resistencia a la insulina es peligrosa, también la literatura médica refiere efectos adversos debido a hipoglucemia o sobreacción de la insulina en nuestros niveles de glucosa. Por lo tanto, ambos extremos en la acción de la insulina sobre nuestro cuerpo podrían implicar un alto riesgo para la salud y precisan de un estado especial de alerta, pues el fin último es mantener el equilibrio para su eficaz funcionamiento. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!